La guerra civil española ha terminado, pero España queda devastada y dividida. Franco se proclama dictador e inicia un periodo de represión, control social y autarquía conocido como el primer franquismo. Miles de personas son perseguidas, encarceladas o ejecutadas por el régimen. Se establece una férrea censura y control sobre la vida social y cultural. España se aísla del mundo y adopta una política económica autárquica. El país se empobrece y se queda atrás en comparación con el resto de Europa. La Iglesia Católica se convierte en un pilar fundamental del régimen franquista. La religión se utiliza como herramienta de control social y legitimación del poder. A pesar de la represión y el aislamiento, la sociedad española comienza a mostrar signos de resistencia y anhelo de cambio. La década de 1960 marcará un punto de inflexión hacia una tímida apertura. La Iglesia Católica La Iglesia Católica La Iglesia Católica La Iglesia Católica La Iglesia Católica